Colonia Has mutilado mis brazos, corazón Has lisiado mis piernas, con razón Has amputado mi fervor Y me duele, duele, duele tanto el corazón Y con satisfacción me diste Y como buen animal estoy bien contenido Y voy pagando sin hablar porque de silencio he aprendido Que no hay peor sordo Que el que no quede, 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 quede escuchar Ya me alcancé de hablar diciendo bla, 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 bla He olvidado tu risa, tu llanto y tu amor Y es por ti Y entre tanta conversa con el Iván salió que Pedro podría ser un buen productor para el disco Se lo dijimos Y él encantado Le gustó mucho el grupo cuando nos vio Entonces Era su primera producción Había dicho que la habían invitado a producir otras cosas Pero nunca accedió Así que Fue muy bueno que accediera a producir el disco Así que viajó a Santiago Y en dos semanas lo grabamos Él escuchó las canciones antes Llegó con una idea muy clara Y nada, fue súper rápido y fácil de trabajar con él además Porque conoce el lenguaje digamos Que es como el rock and roll que nosotros hacemos Y nada, fue súper rápido y fácil de trabajar con él además En general lo sentimos bastante diferente Nos pasó que los temas que compusimos para el disco Por primera vez los sentíamos como una propuesta propia Nosotros mezclamos hartas cosas Incluso los gustos nuestros de ambos son distintos en una medida importante Las preferencias digamos más absolutas Y Pedro un poco llegó a ecualizar eso, a mezclarlo, a sacar un poco lo mejor Y además le dio otro punto de vista Nosotros como que siempre buscábamos expresar nuestra rabia un poco Y por eso el nombre de la Big Rabia con tocar fuerte Un poco así medio brutal, medio muy visceral Pero Pedro como que nos mostró como ser así de fuerte, de gritones por decirlo Pero apelando a la intensidad de tocar contenido, de tocar despacio Pero con mucha masa dentro de ello Y a nosotros nos hizo bien porque estábamos contenidos todo el rato Daba más energía incluso que el hecho de tocar fuerte, rabioso y todo Y eso nos cambió todo el paradigma un poco de lo que hacemos Y no gustó mucho Ahora estamos tocando de una manera Siempre hemos tenido bastante empatía al tocar Pero ahora estamos mucho más atentos a lo que hace el otro Tanto al tocar en vivo como al hacer música Y eso está en el disco Por eso le pusimos la Big Rabia a secas Porque un poco sentimos que es el primer disco en que somos nosotros mismos realmente Hemos llegado a un sonido que nosotros por lo menos sentimos nuestro Para ti María María, yo te quiero Yo te amo De verdad María Yo te quiero Yo te amo De verdad Y tú no me das cuenta Que soy tu amor Oh María Qué pena que llegaría Que me digas que con mi amor No te amas Y que lloras sin dolor Oh María ¿Qué me has hecho María? María Yo te quiero Yo te amo De verdad Ay, yo te amo Y yo te amo De verdad Y yo te amo Y tú no te das cuenta Y tú no te das cuenta Que soy tu amor Oh María No, 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 en lo absoluto Ni se vio Ni se vio Ni se vio Ni se vio Pero claro Tuvimos la suerte De viajar el 2011 Como músicos de un cantante allá en Santiago Que se llama Fernando Milagros Y ese año Y ese año Justo estábamos con la idea De hacer esta banda Este dúo Y bueno Tuvimos la suerte De ver a Grinderman Así en pleno Que éramos Somos Muy fanáticos De eso Y nada Y un sinfín de bandas Que Bueno El festival es una locura En realidad En Chile No existe algo como tal Entonces era muy muy impresionante Inspirador De hecho Después del festival Llegando a Chile Empezamos a comenzar con la Big Radio A fines del 2011 Justo ese año Y Los Perroski Que tienen El sello Algo Record Allá Que es nuestro amigo Y todo Le comentamos Y él Feliz Y ahí grabamos el primer disco La Bestia Que fue el año 2011 Pero claro Ver a Nick Cave A Grinderman Fue así Uff No lo pudimos creer No lo pudimos Otra vez Hoy dispuesto a quererte Como ayer Pero hay una barrera De lamentos Que más me da Si esto tarda Te esperaré Ya no quiero amor Si no es de ti Ya no quiero más Si no es así Ya no quiero más Si no estás aquí Ya no quiero nada Que no seas tú Sé que te costó La situación Sé que caminabas Con dolor Porque te afectó Ya no quieres más Ya no quieres más Si no quieres más No quiero más dolor, amiga, ya te he perdido una vez. Lo Mono a nosotros nos gusta mucho. O sea, con Pedro en enero cuando fue a producir el disco Chile, nos hicimos muy amigos. Todos, además Felipe de Ruz, que es un amigo nuestro y que nos ha hecho sonido desde que empezamos prácticamente. Y él grabó el disco. Entonces se formó un equipo, nosotros cuatro, que fue bien, se unió muy rápido. Quedamos muy amigos. Y Pedro, obviamente empezamos a escuchar pelo Mono y nos gusta mucho. De hecho nos sentimos muy cómodos y estamos planificando hacer algo, las dos bandas juntas. Que somos en total cinco integrantes, así que es un poco fácil. Además de la gira poder grabar algo, se ha dado muy fácil la química en lo personal y por ende también en lo musical. ¡Gracias! 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 Bueno, lo de pelo Mono surgió una noche de hace tres años aproximadamente. Ambos íbamos un poco perdidos por la noche de Granada. Nos habíamos tenido así como una jornada intensiva y acabamos a los pies de una especie de iglesia, como iglesia cochera. Que había unas monjas cantando una canción que decía así... Rompamos los dientes de los malvados... Él estaba conmigo en ese momento, nos miramos a la cara, resulta que él venía de un periodo de... Bueno, él se dedicaba a la percusión en la selva y en ese momento nos conocimos coincidiendo que él tocaba percusión. Y yo la guitarra, y hacía tiempo que me apetecía tocar un poco el tema del mambo, sobre todo, y además para Fernalia... Pues entonces desde ese momento, desde ese día montamos el grupo. ¡Gracias! 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 es R-menor, curiosamente, por eso decidimos tomar ese nombre. El sonido cuando tú, no sé si estás dedicado alguna vez a cazar vampiros, pues la movida es que cuando tú vas a cazar vampiros normalmente el tono de ataúd cuando uno abre la puerta es R-menor, es bien sabido. R-menor, curiosamente. R-menor, curiosamente. R-menor, curiosamente. R-menor, curiosamente. Me estás rogando fiesta, cuando ya lo hiciste mal, eres un niño disfrazado de nada. Un saludo muy afectuoso al El Transistor, de parte de la Big Radia, Iván Molina, Sebastián Orillana. Ha sido un gusto estar aquí en España, así que mucho salud. Adiós. Solo voy en el desierto, solo voy en el desierto, solo voy en el desierto. Solo voy en el desierto, solo voy, solo voy. Oh... Gracias por ver el video Gracias por ver el video